¡Muy buenas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Bienvenidos de nuevo a otro vídeo de Call of Duty Mobile. Primero tenemos un sorteo de un pase de batalla del Call of Duty Modern Warfare. Si queréis participar y no tenéis Call of Duty Modern Warfare pero que veáis que os regale el pase de batalla de la Season 2 de Call of Duty Mobile también podéis hacerlo. Os voy a dejar en la descripción el link del Twitter que tenéis que hacer dos o tres cositas que son una tontería. Retwittear, citar a dos amigos, seguirme y poco más. Pero ahí os lo dejo y vamos a empezar con el vídeo en el que primero vamos a ver dos eventos. En este primer vídeo vamos a ver dos eventos que han salido hace poquito. Primero tenemos una nueva... los picos de gravedad, una nueva clase de... yo la tengo ya hecha y os voy a traer después una partidita también haciendo un par de kills con los picos de gravedad. Pero es muy fácil. Es jugar una partida multiplayer, jugar cinco partidas multiplayer, jugar diez partidas multiplayer, ganar cinco partidas multiplayer, usar tres veces la operación, la habilidad de operador, usarla ocho veces y matar a cinco personas con la habilidad de operador y matar a diez personas con la habilidad de operador, matar a diez... sólo tenemos que conseguir cien puntos. Ya no hay que hacerlas todas como antiguamente, ahora simplemente consiguiendo los cien puntos tienen la habilidad de operador. No necesitáis hacer todas. Cuanto antes la hagáis, mejor. Y es fácil. Yo la tengo ya, os voy a traer ahora una partidita. Y vamos al siguiente evento, al segundo evento que también ha salido ayer, creo que fue antie, pero no he podido grabarle antes. Y este evento merece mucho la pena porque te dan... te dan aquí también una skin de una franco muy guapa. Hay que conseguir 36, que cada cosa que hagas te va a ir dando diferentes puntos. El que más puntos te das ahora mismo son jugar ocho partidas multiplayer con amigos, que son 15. Jugar cinco partidas de battle royal con amigos que te da 20. Y en cuanto hagas esas dos tienes ya 35. Jugando una partida automáticamente te dan dos, así que lo tenemos bastante fácil. Así que por ahora esos dos eventos bastante fácil. Simplemente jugar con amigos, partidas multijugadores y jugar con amigos battle royal. Y aquí puedes jugar partidas y ganar partidas. Vale. Usar x veces la habilidad de operador y poco más. Es un evento bastante fácil, pero vamos a traer ahora una partidita con los picos de gravedad. Bueno, estamos en summit con los picos de gravedad. Mucha sensibilidad, no hay problema. Y con la skin de este pase de batalla, que es guapísima. Vale, vámonos. Vamos a empezar. Vamos por arriba. ¿Dónde está la people? Vamos a darle caña, vale. Para cargar pronto los picos de gravedad. Vamos a cargarlo prontito. No huyas. Vale, asistencia mayor. Me acaban de quitar ahí uno. No me va a dar tiempo. Voy a buscar más heavy. Ha cambiado el respawn. Parece. No, no. ¡Ay! Da igual que me maten. Necesito ir destroyer porque si no, no me va a dar tiempo a cargar los picos de gravedad. Da igual que me maten. No me importa. Porque lo que necesitamos es cargar pronto los picos de gravedad. Que si no, lo más probable es que si no nos damos prisa no lo terminemos de cargar. Así que hay que darse prisa. Me están quitando toda la people, compañero. Me necesito. La verdad es que tengo ya el UAV. Hubiera venido genial. Ahora sí, compañero. Brutal. Nos daría tiempo a cargar otra, creo yo. Voy a intentarlo. Voy a intentarlo que me dé tiempo a cargar otra. Quítate, compañero. Quiero cargar otra ya. Me la va a matar. La más probable. Imposible. Imposible. Estaba recargando y me tenían acorralado. Pero no importa. Hemos utilizado ahí los picos de gravedad de puta madre porque además hemos matado a tres. Tengo la torreta. La torreta no quiero tirarla porque si la tiro vamos a matar rápido a la gente y no quiero. Quiero cargar otros picos de gravedad y matar otra vez. Estoy escuchando a alguien. Soy yo, compañero. Estoy detrás. Me vendría genial otro UAV para intentar llegar con los picos de gravedad fuerte. No me va a dar tiempo a cargar. Aquí mismo. Ya no nos iba a dar tiempo a buscar a buscar dos o tres, ¿eh? No nos daba tiempo, no nos daba tiempo. Pero bueno, ha sido una partida bastante bastante fácil. Hemos hecho ahí una triple... ¡Añero! ¿Me deja salir del respawn o qué pasa? Hemos hecho ahí bastante... Una partida bastante easy clap. La verdad. De cerca no podemos porque la sensibilidad de retorno la tengo demasiada... La tengo demasiada... Demasiada dura. Y... Se mueve muchísimo. Pero de lejos he apuntado mucho mejor. Pero bueno, ya no nos da tiempo a cargar otra... Lo estoy escuchando. Vale. Y la última kill. Venga la gente. Vamos a dejar la partida por aquí. No creo que... Ah, bueno. Me han dado la última... La killcam. La final killcam. Parece que nos ha dado un balín y realmente lo he dado todos desde que hemos cruzado la esquina. Pero bueno. Pues lo he dicho, gente. Vamos a dejarlo por aquí. Espero que os haya gustado el vídeo. Realmente, los picos de gravedad son, por ejemplo, para cuando hay puntos calientes o para cuando hay diferentes... Cuando hay diferentes circunstancias donde se puede unir 3 o 4 personas. ¿Vale? Porque así un pingdick más pues no es tan... Es muy difícil. Salvo que te vayas a un respawn es muy difícil que mates a 3 o 4. Hemos tenido suerte que estaban saliendo de respawn y hemos matado a 3. Y perfecto. Pero ya luego era bastante difícil. Así que nada, gente. Vamos a dejar esto por aquí. Os recuerdo que os voy a dejar en la descripción. Ahí 25 kills. Hemos reventado, compañeros. No, no queremos votar ahora. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo. Os voy a dejar por aquí en la descripción el link del sorteo, ¿vale? Para que podáis participar. Y si no tenéis Call of Duty normal, pues en el Call of Duty móvil también os puedo regalar el pase de batalla, ¿vale? Así que vosotros elegís el pase de batalla de Call of Duty Mobile o de Call of Duty Modern Warfare. Os lo dejaré en la descripción. Y nada, nos vemos en los próximos vídeos. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!